Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Iván Carrillo y esto es Reporte Climático. Aquí conoceremos las transformaciones de nuestro planeta y cómo es que la humanidad enfrenta el mayor desafío de nuestro tiempo, el cambio climático. Para describir el impacto que tiene este fenómeno en nuestras vidas, daremos voz a científicos de Iberoamérica, quienes nos ayudarán a comprender las mejores acciones para mitigarlo. Sean bienvenidos a Reporte Climático, periodismo de soluciones para un mundo en constante cambio. ¿Cómo afecta el cambio climático a los océanos? El día de hoy hablaremos al respecto con el doctor Octavio Aburto, profesor investigador del Instituto de Oceanografía Scripps de la Universidad de California en San Diego y explorador de National Geographic. Pero antes, echemos un vistazo a la actualidad climática en el mundo. Un estudio de la organización Forest Trends concluyó que el 60% de la pérdida de bosques tropicales en América Latina, el sudeste asiático y África entre 2013 y 2019 se debió a la agricultura comercial. La mayor parte de esta alteración se llevó a cabo en violación a leyes y regulaciones nacionales y desencadenó la emisión de 2.7 gigatoneladas de dióxido de carbono al año. Los autores del estudio subrayaron el papel que juega China, Estados Unidos y la Unión Europea en esta problemática, pues demandan productos como carne de res, soya y aceite de palma, que provienen de las zonas más deforestadas. La investigación señala que los consumidores deben asegurarse de que lo que compran no está ligado a la pérdida de bosques y es un recordatorio de que no podemos abordar el tema del cambio climático sin hablar de la deforestación. Los icebergs podrían estarse derritiendo más rápido de lo que se estimaba. Según un estudio matemático realizado en la Universidad de Sydney, conocer el ritmo de este fenómeno es importante porque la liberación de agua dulce en los océanos afecta las corrientes marinas y el clima. Los resultados de la investigación ayudan a explicar por qué regiones con ubicaciones geográficas similares tienen regímenes climáticos diferentes. Por ejemplo, Alberta, Canadá, es más fría que Gran Bretaña, pese a que se encuentran a la misma latitud. Luego de que se prohibiera la tala de árboles en Java Oriental, Indonesia, un grupo de ex madereros, cambió de giro y durante los últimos años se ha dedicado a reforestar con el apoyo de autoridades locales. Además, han adaptado su economía al aprovechamiento sustentable de los recursos, a través de actividades como el ecoturismo y el cultivo de hongos comestibles. Esta historia, publicada por Climate Tracker, es una muestra esperanzadora de las acciones para reducir millones de emisiones de CO2 mediante la conservación de los bosques tropicales en la isla más poblada del mundo. Gracias por permanecer en Reporte Climático. Conversaremos ahora con Octavio Aburto, quien desde la ciencia, la exploración y la fotografía se ha dedicado a hacer un llamado para la conservación urgente de los océanos. Pues estamos enfrentando varios retos. El estado de conservación de los ecosistemas marinos atraviesa grandes retos. Estos retos van desde el cambio climático, que es algo planetario, es un reto a nivel mundial, hasta los problemas locales como son la sobrepesca, la contaminación y también la destrucción de hábitats. Te diría que estos grandes retos se tienen que solucionar en la siguiente década para poder mantener ecosistemas marinos viables para la humanidad. Rescatar algo inmenso como los océanos se antoja imposible. Sin embargo, Octavio Aburto señala que la clave de esta tarea titánica está en las acciones locales y en un ingrediente esencial. Hay muchas acciones que se pueden hacer en una década para lograr cambios importantes y mitigación para mejorar los ecosistemas marinos. Principalmente aquellas acciones que se pueden llevar a cabo de manera local por comunidades, por pueblos o por ciudades, donde la protección de áreas marinas protegidas, donde el reciclaje, la disminución de consumo de plástico, pueden ayudar a revertir mucho de lo que estamos viendo en los mares, en los océanos. Hay experimentos, hay evidencia clara que se pueden hacer grandes cambios en una década. Sí y solamente sí hay voluntad política y hay voluntad de toda la gente para que esos cambios se hagan. Pero revertir los efectos del cambio climático en los mares a nivel global tomará más tiempo. En una década, sin embargo, a nivel planetario va a ser muy difícil o casi imposible revertir trayectorias como el incremento de dióxido de carbono en la atmósfera, que a su vez es lo que está causando el deshielo de los polos, el calentamiento de los océanos, el nivel del medio del mar subiendo y la intensidad de huracanes y de tormentas. Sin embargo, en una década se puede perfilar y se puede sustentar cuáles pueden ser los cambios para que en los siguientes 50 años se pueda reducir nuestra demanda de combustibles fósiles y hacer un gran cambio en 50 años o en los siguientes 100 años. Pero esta década tiene que ser fundamental para que a nivel planetario entendamos que ya no podemos depender de los combustibles fósiles. Esta dependencia ya ha cobrado factura a los océanos. Las investigaciones sugieren que estas masas de agua salada han absorbido el 90% del exceso del calor por actividades humanas. ¿Con qué consecuencias? El impacto de las actividades, principalmente aquellas que están emitiendo dióxido de carbono a la atmósfera, se manifiestan de distintas maneras en los océanos y eso está haciendo que se esté aumentando el nivel del mar y se esté cambiando básicamente el patrón de corrientes de los océanos. Al mismo tiempo, ese dióxido de carbono se está disolviendo en los océanos y está cambiando la química de los mismos. Y esto ya hay gran evidencia de que está acidificando los océanos y directamente está afectando no solamente a la parte física, sino a las especies en particular. Los efectos del cambio climático en los océanos también ponen en jaque al ser humano. Según la Organización de las Naciones Unidas, más de 3 mil millones de personas dependen de ellos para subsistir. El calentamiento de todo el planeta, que incluye a los océanos, está transformando la distribución de especies, está transformando la sobrevivencia principalmente de estadios claves en los ciclos de vida de muchas especies. Como el cambio climático está impactando a los recursos naturales que a su vez son la fuente de alimento para mucha gente en este planeta, pues tiene diversas ramas, pero ya se están viendo, ya en la actualidad se están viendo esos grandes cambios y por lo mismo tenemos que actuar rápidamente. Ya hablaba yo de que las especies están cambiando su distribución, así que pesquerías que se creían o se hacían tradicionales en algunos lugares, pues están cambiando simplemente porque esas especies o ya no están llegando o no llegan de la misma manera como lo hacían. La misma acidificación que ya mencionaba está disminuyendo el volumen de esas especies y además en muchos casos, como por ejemplo las almejas, los animales que forman conchas que dependen de este carbonato de calcio también están, su sobrevivencia está disminuyendo y lo más importante es que ya está documentado el calentamiento de los océanos, no solamente por eventos planetarios, sino también locales, por lo que eventos locales que se conocen como ondas de calor, esas ondas de calor están aumentando su frecuencia y están disminuyendo la productividad de los océanos, es decir, las pequeñas microalgas y los pequeños animalitos que se conocen como plankton están disminuyendo y esa es la base de la cadena alimenticia para muchas especies que después se convierten en las pesquerías que consumimos o que tenemos en muchos lugares. Si esa disminución sigue cayendo, la única predicción es que las pesquerías, además que ya se han llegado a un tope, la mayoría están a su máximo sostenible, pues disminuirán simplemente porque no tendrán ese alimento. Nuestro consumo de mariscos no es el único amenazado por el cambio climático, también el aire que todos respiramos, pues entre 50 y 80 por ciento del oxígeno del planeta es producido por organismos marinos y la lista de beneficios no termina aquí. Si hay muchos servicios ambientales que proveen los ecosistemas marinos, tanto los costeros como los que vemos ahí frente de la costa como arrecifes, arrecifes coralinos, arrecifes rocosos, pero también los costeros como pastos marinos, manglares y marismas. Todos estos servicios ambientales los podemos catalogar a veces en cosas que consumimos directamente, como por ejemplo en las raíces de los manglares se crecen los juveniles de muchas especies que después se vuelven las pesquerías que consumimos en nuestro restaurante, pero también esos manglares nos protegen de los huracanes, nos filtran agua y además esos manglares están secuestrando, están capturando el dióxido de carbono que pues está ocasionando ya todo lo que mencioné relacionado al cambio climático. Además los arrecifes coralinos u otros ecosistemas marinos como por ejemplo las algas cafés, estas que se llaman algas pardas, bosques de kelps, esos ecosistemas también capturan dióxido de carbono, son muy buenos ecosistemas que están ayudando a mitigar el efecto del cambio climático, pero además son los hábitats de muchísimas especies. Por si fuera poco de los océanos dependen actividades como el turismo, se calcula por ejemplo que tan solo en México el buceo asociado a dichos ecosistemas deja una derrama económica anual de 725 millones de dólares, semejante a la de la pesca nacional. Estos servicios ambientales que los ecosistemas nos proveen serían maximizados si tenemos estos ecosistemas en su mejor estado de salud. Por eso la deforestación de manglares, por eso el cambio de los arrecifes de coral o el impacto de la destrucción de muchos hábitats, es importante que los detengamos para poder seguir teniendo estos servicios ecosistémicos. ¿Y qué puede hacer cada ciudadano al respecto? Octavia Burto destaca tres acciones. Primero, informarse más sobre lo que está pasando en los océanos. Tenemos países, México por ejemplo, el doble de su territorio son mares y se habla muy poco sobre lo que está pasando en los mares mexicanos. De hoy en adelante la participación ciudadana debe de ser para lograr mejores sociedades, para tener un bienestar social mayor. A lo largo de su carrera, Octavia Burto ha sido testigo de que los mares se pueden proteger y de que esto es una esperanza contra el cambio climático. Bueno, lo que yo disfruto de explorar, de viajar y de ir a conocer más sobre estos ecosistemas marinos es llegar a un sitio donde se puede apreciar que se ha cuidado, se ha mantenido o incluso se ha restaurado. Hemos estado visitando muchos lugares, por ejemplo en México, islas o archipiélagos alejadas de la costa donde te puedes dar cuenta que las poblaciones de tiburones, las poblaciones de mantas gigantes se mantienen en un estado prístino y qué bueno que los gobiernos estén protegiendo estos lugares. Pero también me da mucho gusto ir a lugares donde las comunidades han decidido transformar su realidad y en lugar de irse a la sobrepesca, a la destrucción, ellos han querido revertir esos problemas. Tenemos ejemplos en el Golfo de California como Cabo Pulmo, en el Pacífico como Punta Abriojos o la encrucijada en Chiapas donde los mismos pobladores decidieron proteger los lugares donde viven y ahora están disfrutando de beneficios, no solamente por el cuidado de esas especies sino también beneficios económicos porque más gente quiere visitar esos sitios que se vuelven raros en la actualidad. Muchas gracias por acompañarnos en Reporte Climático, periodismo de soluciones para un mundo en constante cambio. Yo soy Iván Carrillo.